Las clásicas animaciones de Compix. Creí que ya se vea muerto. Tengo Linux Mint 21.1 de nombre clave Vera que trae el entorno de escritorio XFCE. Como saben, Linux Mint viene por defecto con tres escritorios, o tiene configurados tres escritorios, XFCE, Cinnamon y Mate. Y uno descarga la imagen ISO que desee con el escritorio que desee. Es decir, si queremos instalar Mate, descargaríamos la imagen ISO con el entorno de escritorio Mate y lo mismo para Cinnamon. Yo descargué la imagen con el escritorio XFCE. Pero eso no significa que yo tenga que quedarme con solo estos tres escritorios. Yo puedo instalar cualquier escritorio que yo quiera. Una forma sencilla que yo conozco es utilizando una herramienta llamada TaskCell. ¿Qué sería? Voy a buscarla. apt.search.task.sell. Dice una herramienta para seleccionar algunas tareas de instalación en Linux Debian. Y por lo que veo, no está instalada. Aquí en, normalmente viene instalada en Linux Debian, pero aquí en Linux Mint no viene instalada. Voy a instalarla, sudo apt install taskCell y doy mi clave. y enter para confirmar la instalación. Perfecto. Y ahora sí daría, para ejecutarla, tengo que hacerlo con permisos de administrador, es decir, sudo taskCell. Y aquí entonces puedo seleccionar cualquiera de estos entornos de escritorio. Ya tenemos, por supuesto, XFCE. Podría seleccionar, por ejemplo, este sencillo LXQT. Con el espacio lo selecciono. Y aquí, doy un tab para que se marque aceptar y doy enter. Y de esta forma se están instalando 171 paquetes que conforman el entorno de escritorio LXQT. Aquí, por ejemplo, ya tenemos instalado XFCE. Y XFCE, por defecto, trae la IDM. LXQT veo que va a traer SDDM, que es la ventana de login. Aquí podemos seleccionar si queremos seguir utilizando la IDM o si queremos utilizar la nueva SDDM. Voy a dejarlo que vamos a seguir utilizando la IDM, que es la que trae XFCE. Y damos enter. Perfecto, ya se instaló el entorno de escritorio LXQT. Recordemos que en este momento estoy en... En este momento tengo XFCE 4.16. Entonces, para cambiarme al entorno de escritorio que acabo de instalar, LXQT, me tengo que salir de la sesión. Doy aquí un exit. Cerramos esta ventana. Y aquí le digo... Aquí no reinicio ni apago, sino que le doy cerrar sesión. Y este entonces es el login. Este sería el login de la IDM. Aquí le daría entonces mi contraseña nuevamente. Obviamente, este login de la IDM también se podría cambiar, si quisiéramos, por el login de SDDM. Entonces, acabo de dar mi contraseña y aquí voy a seleccionar entonces el entorno de escritorio. Ya no quiero XFCE, sino que quiero LXQT. Y aquí doy enter. Por ejemplo, aquí dice que queremos seleccionar el gestor de ventanas por omisión. Aquí tenemos las opciones de COMPIS, Metacity y XFWM. Vamos a dejarlo por omisión en COMPIS. Creo que también se puede utilizar Openbox como el gestor de ventanas de LXQT. Obviamente, como Linux Mint está basado en Linux Debian y acabamos de instalar un entorno de escritorio LXQT. Entonces, todo el logo va a quedar como si fuera Linux Debian. Pero aquí, si le diéramos un NeoPetch... Aquí seguimos teniendo Linux Mint 21.1, aunque ahora el entorno de escritorio es LXQT y tenemos el gestor de ventanas COMPIS. Aquí, por ejemplo, estamos arrancando con 588 MB de memoria RAM. Perfecto. Y con eso, instalamos otro entorno de escritorio LXQT, utilizando la herramienta TaskCell, que sería dando sudo-taccel, aunque primero tuvimos que instalarla. sudo-apt-install-taccel. Las clásicas animaciones de COMPIS. Creí que ya se vea muerto. Si, 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 si